Unidos es como los salvadoreños siempre se leen adelante y eso se ve reflejado en acciones como la de los vendedores del Mercadito San Nicolás en San Miguel, quienes tienen una iniciativa de ayudar al más necesitado, recolectando productos de primera necesidad para repartir a personas de escasos recursos. Y la iniciativa de esto es para las personas que vienen a comprar, porque hay personas que vienen y dicen que vienen por dos cuerdas de tomate, pero a la hora quieren llevar otra cosa más y no andan dinero para llevar. Entonces para eso está la mesa donde puede agarrar lo que son dos productos gratis. Y hay personas que vienen que si tienen acceso a llevar si es posible más, entonces esas personas compran algo y lo colocan en la mesa. Entonces esa es la iniciativa, o sea, el que tiene a veces puede dar lo que es un poquito para ayudar a otras que no tienen. Rosa Vázquez de 80 años se mostró contenta porque le regalaron sus productos y ya con esta pequeña ayuda podría hacer su almuerzo. Sí, me regalaron comida, comida. ¿Arocito y lejía? Es lo que necesita ahorita usted. Sí. Pero también estos comerciantes apoyan a vendedores de este mercado, que por ser mayores de 60 años no pueden ir a trabajar, por lo que les reparten canastas de insumos básicos para que puedan subsistir en esta emergencia por COVID-19. Le hemos hecho entrega como a unas 20 personas y lo hemos hecho en dos ocasiones. Hacemos unas bolsas, por ahí tenemos una para enseñárselas, ya que no contamos con la ayuda de nadie. Acá nosotros hacemos la iniciativa como directiva. Aseguran que ellos no han recibido ningún tipo de ayuda y que a pesar que viven en un barrio, pero que muchos de los comerciantes se alquilan o viven en mesones, pero que eso no los detiene a ayudar a quienes más lo necesitan. Este es un informe especial de TRV en San Miguel, para Telenoticias 21, Marcos Rivera.